Sean todos muy bienvenidos a esta sesión que a mi juicio es una de las sesiones más relevantes del curso en la que hablaremos sobre el ciclo de conversión de efectivo. Como recordarán, en las últimas sesiones hemos venido trabajando con razones relacionadas a la eficiencia operativa de corto plazo, que está muy relacionado al capital de trabajo. Una herramienta importante para calcular las necesidades de capital de trabajo de una empresa de una forma muy intuitiva, a través del número de días, es el ciclo de conversión de efectivo que aprenderemos en esta sesión. El periodo de tiempo entre el momento en que una empresa debe pagar a sus proveedores por el inventario hasta que cobre el efectivo de sus clientes, se denomina ciclo de conversión de efectivo. Y como repito, es un periodo de tiempo que vamos a medir en días. El ciclo de conversión de efectivo es la suma de los días de existencia, los días de inventario, más los días de cuentas por cobrar, menos los días de cuentas por pagar. Un ciclo de conversión de efectivo negativo que puede existir, y se los digo desde ya porque a muchos les sorprende cuando se encuentran con ciclos de conversiones negativos, pero un ciclo de conversión de efectivo negativo generalmente indica que la empresa compró bienes de un proveedor a crédito y puede vender el inventario y cobrar el efectivo del cliente incluso antes de que el proveedor requiera que se realice el pago. El ejemplo típico de esto son los supermercados. Como ya les mencioné, el ciclo de conversión de efectivo se calcula sumando los días de inventario, más los días de cuentas por cobrar, y a eso le restamos los días de cuentas por pagar. Para nuestro ejemplo específico de Prada en 2022, tendríamos que el ciclo de conversión de efectivo es igual a los 125.8 días de inventario, más los 117.3 días de cuentas por cobrar, que sumarían 243 días aproximadamente, y a esto le restamos 251 días de cuentas por pagar, es decir, lo que le financian los proveedores a Prada, por lo que Prada no necesita financiar esos 243 días, sino que toma de lo que le están dando los proveedores de gratis, entre comillas, esos 251 días, y de hecho su ciclo de conversión de efectivo es de menos 7.9 días, es decir, de menos 8 días. ¿Qué significa esto? Que Prada no necesita realmente utilizar recursos para financiar su capital de trabajo. De hecho, los proveedores le están financiando sus operaciones, y además de eso le están dando 8 días, por decirlo así, de capital de trabajo, que puede utilizar, digamos, para sus inversiones de mediano plazo. Los eventos pertinentes que afectan el ciclo de conversión de efectivo se ilustran en el siguiente gráfico interactivo al que los invito a acompañarme para comprender mejor el concepto que les acabo de mencionar. Y a continuación, los invito a que estimemos el ciclo de conversión de efectivo para Inditex, Gap, Nordstrom y Urban Outfitters. El ciclo de conversión de efectivo de Urban Outfitters de 37.5 días significa que la empresa debe financiar el valor de las ventas de 37.5 días en comparación con los 34.2 y 32.8 días de Gap y Nordstrom, respectivamente. Inditex, por su parte, tiene un ciclo de conversión de efectivo negativo de 70 días, ¿verdad? Al igual que el de Prada, que es de menos 7.9 días, pero en el caso de Inditex, ¿verdad? Podemos ver que es significativamente, sustancialmente más negativo que el de Prada. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que Inditex puede vender sus bienes antes de pagar a sus proveedores, lo que significa que no necesita invertir en financiar, no necesita capital de trabajo para financiar su inventario. Esto se debe a que Inditex tarda más en pagar a sus proveedores, tiene días pendientes de pago, días de cuentas por cobrar de 161 días. Y eso es lo que realmente está explicando, ¿verdad? Este ciclo de conversión de efectivo negativo. No se explica por sus cuentas por cobrar o sus días de cuentas por cobrar, que son de 9.5 días, que como pueden ver, está relativamente similar al de competidores como Nordstrom y Urban Outfitters. Y tampoco se explica por sus días de inventario, que son de 81.2, y que es similar, ¿verdad? Al de otros competidores. Realmente, donde Inditex se está destacando en comparación con sus competidores, es en la parte de los días de cuentas por pagar. Tiene, evidentemente, un poder de negociación muy fuerte y prácticamente está obligando a sus proveedores a financiar su operación. Prada, por su parte, tiene incluso un mayor número de días de cuentas por pagar, pero vemos que sus días de cuentas por cobrar son bastante altos y la posible eficiencia, la posible eficiencia en su ciclo de conversión de efectivo que está ganando en los días de cuentas por cobrar, la está perdiendo tanto en el inventario, donde tiene 125.8 días, como en sus días de cuentas por cobrar, donde tiene 117.3 días. Entonces, por eso es que, digamos, Inditex de las cinco empresas es la que, por decirlo así, tiene un ciclo de conversión de efectivo más eficiente, de hecho negativo. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.